Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el centro de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o su tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante de salud y, en particular, desconocido para algunas personas, pero que seguramente deben de estar muy atentos a este porque ¿a quién no lo han ingresado alguna vez a un centro hospitalario o a un familiar? Pues bueno, pues vamos a hablar justamente sobre aquellas infecciones que se pueden adquirir en los hospitales y, por supuesto, cómo prevenirlos en compañía de mi invitada el día de hoy, una especialista de primera. Así que, por supuesto que, como siempre, vamos a estar atentos a sus consultas en esta ocasión a través, únicamente por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestra invitada el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Infecciones intrahospitalarias En el ámbito de la salud, una infección nosocomial o intrahospitalaria es la contraída por pacientes ingresados en un recinto de atención a la salud. En breves palabras, es la adquisición o propagación de una enfermedad por insuficiente esterilización o falta de antisepsia dentro de una instalación hospitalaria o centro de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, estas infecciones se adquieren durante la estancia del paciente y no son la causa del ingreso. También entrarían en esta categoría las que contraen los trabajadores del centro de salud, debido a su ocupación o exposición a dicho riesgo. La mayoría de bacterias responsables de estas infecciones se encuentra en el medio ambiente y es a través de los médicos, enfermeras y personal de limpieza que estos patógenos llegan a parar en las salas de cuidados intensivos y pueden así penetrar a través de los catéteres o vías de suero de los pacientes. El área de cirugía también es considerada de bastante incidencia para estas infecciones, ya que se trabaja con cortes en la piel. Todas ellas provocarían enfermedades diarreicas, infecciones por heridas quirúrgicas y urinarias, además de complicaciones del tracto respiratorio, como neumonías e incluso septicemia, que afecta principalmente a pacientes con bajas defensas. Bien amigos, y como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de la doctora Carmen Soria Segarra. Carmen es máster en infectología y medicina tropical del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí de la Habana, Cuba. Tiene un magíster en ciencias médicas con mención en infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria de la Universidad de Valparaíso, Santiago de Chile, es máster sobre infección del virus de inmunodeficiencia humana en la Universidad Carlos III de España, y ha realizado más de 40 cursos de posgrado en varias instituciones reconocidas en Ecuador, en Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, y fue nombrada por la Sociedad de Epidemiología Hospitalaria de Estados Unidos como embajadora internacional. Así que es un honor tenerte con nosotros, Carmen, y que nos acompañes el día de hoy, que seguramente vas a explayarte hablándonos un poco sobre este tema de las infecciones hospitalarias, y no solo eso, sino que nuestra Facultad de Ciencias Médicas está preparando un curso que tú lo estás liderando justamente sobre este tema y dirigido a profesionales de la salud, ¿verdad? Así es, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí y poder conversar sobre este tema muy importante para la salud de toda una población. Y bueno, es verdad, estamos trabajando en un curso, es una de las cosas que podemos hacer, educar a los médicos y a profesionales para evitar este tipo de infecciones. Así es, ¿y qué te parece si primero, para que nuestros amigos televidentes estén un poco más empapados sobre el tema, nos defines un poquito qué es una infección hospitalaria, porque obviamente, pues, infecciones, casi todos entendemos lo que es, pero, ¿cuál es la diferencia entre una infección hospitalaria y una infección que uno puede adquirirla en cualquier otro lugar? Bueno, las infecciones intrahospitalarias en la actualidad se llaman infecciones asociadas a los cuidados de la salud, porque tiene que ver con todo ese contexto de atención, como lo dice el nombre, en salud. Puede ser que tú la adquieras en los hospitales, que es donde más frecuentemente se producen, o también si tú te atiendes donde el odontólogo, en las clínicas de hemodiálisis, diálisis peritoneal, que incluso se lo hacen en la casa, pero son infecciones asociadas a algún tipo de atención médica. Los pacientes que están en casa recibiendo nutrición o reciben medicamentos intravenosos, úlceras por presión, todos esos pacientes pueden adquirir infecciones asociadas a la atención en salud, de manera que es extremadamente importante. Perfecto. ¿Y cuál es su diferencia con respecto a las infecciones que adquirimos en la comunidad? Más que nada se debe a que cuando uno adquiere estas infecciones, las adquiere por bacterias multiresistentes. Ya. Y bueno, las bacterias multiresistentes son multiresistentes a los antibióticos. Y eso es un grave problema, porque ya los antibióticos como penicilina, la ciprofloxacina, que se la utiliza mucho en el ambiente comunitario, dejan de tener utilidad. Correcto. Ahora, una pregunta me salta. Tú acabas de decir que es cualquier infección que se adquiere en un entorno de atención en salud. Y por ejemplo, dentro de eso también puede suceder que una persona adquiera una infección, por ejemplo, en una sala de espera de un consultorio o no? Bueno, ahí en las salas de atención de espera, tú puedes adquirir una infección. Si alguien tiene gripe, incluso la tuberculosis, la influenza, con la influenza se armó una contingencia nacional y mundial cuando hubo la epidemia por el H1N1 y un tema de preocupación eran las salas de esperas. Porque si bien es cierto que es una infección que tú puedes adquirir en la comunidad, lo puedes hacer en lugares donde haya alta congregación de personas. Y por lo tanto, una sala de espera puede ser un medio para transmisión de infecciones. Correcto. Pero, ¿estaríamos hablando del mismo tipo de infecciones o puede ser cualquier otro tipo de infección que se adquiera en una sala de espera? Habitualmente son infecciones de la comunidad. O sea, cuyos patógenos son sensibles a los antibióticos usuales, ¿no? Y que todavía tienen vigencia y que además son efectivos, altamente efectivos. Es decir, es la misma infección que podría adquirir, por ejemplo, en un cine, ¿ya? En donde también hay muchas personas congregadas en un lugar cerrado y demás. Perfecto. Ahora, tú has hablado muy bien de la existencia de estas infecciones como producto de patógenos que son resistentes, ¿ok? Ahora, explícanos un poquito qué es esto de la resistencia y por qué se produce la resistencia. Bueno, la resistencia antimicrobiana es un evento que nace desde que se inventa el primer antibiótico. Se crea la penicilina y después de nueve años aparece el estafilococoros resistente a penicilina. Y hay incluso microorganismos que tienen resistencia natural. Ya nacen con resistencia y se crean con resistencia a un determinado antibiótico. El problema es que a medida que nosotros los vamos atacando con diversos antibióticos que se han ido creando, han ido apareciendo bacterias multiresistentes. En este momento un tema de preocupación que debería ser nacional es una bacteria que casi siempre la denominamos como KPC. ¿Y qué ocurre con la KPC? Lo importante es que es resistente a la mayoría de los antibióticos, sensible a solo, en Ecuador tenemos dos antibióticos disponibles, colistin y tigaciclina. ¿Y qué pasa con estos antibióticos? Específicamente, son altamente tóxicos y son poco efectivos. Nosotros ya sabemos que una persona que adquiere la infección por esta bacteria tiene una probabilidad de muerte del 50 al 60%. Terrible. Claro, entonces, y son tóxicos, o sea, producen pancreatitis, te producen afecciones en riñones, en los oídos, entonces tenemos muy pocas probabilidades diagnósticas. ¿Y qué ocurre en el contexto de que además después hacen resistencia a estos dos únicos antibióticos? Al menos en Ecuador nos quedamos, y ya nos estamos quedando, sin opciones de tratamiento. Sin alternativas. Ahora, esta resistencia que tú muy bien me la mencionaste, que por un lado pues hay algunas bacterias que ya prácticamente aparecen con esa resistencia de forma natural, ¿también puede ser consecuencia de un mal uso y abuso de los antibióticos, como se conoce popularmente? Por supuesto. Dentro de los programas de control de infecciones se tiene que trabajar en lo que se conoce como programas de uso racional de antimicrobianos. Pero no es una situación solamente de los hospitales, viene el problema desde la comunidad, el uso incluso de antibióticos para criar cerdos, para criar ganados, pollos. ¿Ah, sí? Claro, entonces, en Ecuador hay un estudio muy bonito de la Escuela Politécnica en Quito, en donde han determinado que muchos enterobacterias productoras de ble, que es una bacteria que tiene una resistencia elevada a la mayoría de los antibióticos, se lo ha encontrado en ganado. Entonces, esto es un agravante, el uso de antibióticos en veterinaria, el uso de antibióticos en la comunidad para procesos virales, a veces los niños van con gripes al pediatra y es mejor pedir ate si le manda antibióticos, y no es así. La mayoría de las infecciones en pediatría son virales. Así es. Y si nosotros usamos antibióticos, estamos agrediendo a las bacterias que están normalmente en nuestro cuerpo, y esas bacterias están para protegernos. Pero si nosotros las agredimos con antibióticos, generan resistencia, y obviamente que cuando nos llegan a infectar, vamos a tener resistencias aumentadas de las bacterias. Es decir, ahí lo importante es destacar que todos nosotros tenemos estos inquilinos que son saludables, que son bacterias que forman parte de lo que se conoce popularmente como la flora bacteriana, ¿correcto? Y esas bacterias, pues cuando nosotros consumimos algún tipo de antibiótico, también se ven afectadas, y entonces no solamente que estamos barriendo con aquellas bacterias dañinas, malas, patógenas, sino también con las bacterias buenas. Y si, de paso, estamos consumiendo antibióticos y ni siquiera tenemos una infección bacteriana de origen, digamos, patógeno, aquellas que producen enfermedades, estamos solamente matando a nuestras bacterias buenas, y por lo tanto eso, en vez de ayudarnos, nos perjudica, y principalmente a los niños, en donde muchas veces, como bien has dicho, en realidad lo que tienen es solo una enfermedad de origen viral que no requiere el consumo de antibióticos. Y ahora, otra pregunta. No solamente es el consumo indiscriminado, o sea, de estar tomando antibióticos cuando no lo es, sino también de no cumplir con el esquema terapéutico, ¿verdad? Muchas personas pasan dos, tres días que toman un antibiótico y dicen ya se siente mejor y dejan de tomarlo. Eso también puede influir en la resistencia bacteriana, ¿verdad? Por supuesto que sí. Dosis incompletas, tomas en horarios no adecuados, puede aumentar la resistencia. Muchas veces los pacientes no acuden a los médicos, van, tienen una diarrea y dicen, bueno, me tomo un antibiótico determinado. Claro, van directamente a la farmacia. A la farmacia, le dan una dosis, solo una pastilla y se la toman. Así es. Y dicen, con eso se van a sentir mejor. Realmente cuando uno tiene una infección bacteriana, necesitas tres días para sentirte mejor con antibióticos efectivos. Entonces, que tomes una sola pastilla, que la tomes dos días y suspendas el tratamiento, que no hagas los tratamientos en las dosis recomendadas para cada antibiótico, obviamente aumenta la resistencia bacteriana. Así es. Así que como ya saben ustedes, amigas y amigos, no pueden abusar del consumo de antibióticos. Lo idóneo es que ustedes cuando sientan algún malestar, cuando estén enfermos, acudan a su médico centro de salud para que un profesional sea quien les recomiende el consumo idóneo de medicamentos en el caso de requerirlos. Así que en breve vamos a continuar hablando con nuestra querida amiga la doctora Carmen Soria Segarra de las infecciones hospitalarias. Así que no se vayan. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy hablando sobre infecciones hospitalarias y cómo prevenirlas en compañía de la doctora Carmen Soria Segarra. Y en el bloque anterior estuvimos hablando un poco sobre qué son las infecciones hospitalarias y la importancia que tiene la existencia de estos microorganismos que actualmente son multiresistentes a los antibióticos y cada vez nos estamos quedando con menos alternativas para poder combatirlos. Así que, ¿qué te parece Carmen si ahora en este bloque revisamos algunos mitos o verdades que nuestro equipo de producción nos tiene preparados? Vamos a leerlo, ¿sí? El primero dice, es cierto que las instalaciones de todos los hospitales son habitados por microorganismos virulentos y peligrosos pues su respuesta a los antibióticos es menor que la de las bacterias que se pueden contraer fuera de estos establecimientos. O sea, más claro, los microorganismos que están en el hospital son más peligrosos que los que están fuera de los hospitales. ¿Eso será cierto, Carmen? Realmente, en parte sí. Muchos de los microorganismos que están en el ambiente hospitalario, como dije hace un momento, tienen una resistencia aumentada. Y esa resistencia a los antibióticos, los cuales ya están siendo escasos, además, de alguna forma desconocida, hacen que estas bacterias permanezcan mucho más tiempo en el ambiente. Un acinetobacter, por ejemplo, multiresistente puede permanecer seis meses en una habitación si es que no es bien desinfectada. El clostridium difficile también es otro ejemplo que puede permanecer largo tiempo en las superficies. Entonces, el hecho de que no se haga una buena desinfección y no se considera adecuadamente la limpieza e higiene del ambiente hospitalario hace que el paciente que vaya a acostarse en una habitación que no ha sido adecuadamente desinfectada pueda adquirir el microorganismo. Es decir, de hecho, tal vez esto es algo que mucha gente no comprende, el tema de, esto no es como una habitación de hotel que se hace una limpieza, entre comillas, superficial. Digo entre comillas porque igual tiene que haber una buena limpieza en una habitación de hotel, pero con más razón pues tiene que serlo o hacerse en una habitación, en una cama hospitalaria. Y por eso es que no es que sale un paciente e inmediatamente ingresa otro. Claro, y bueno, también la limpieza de los hospitales implica que tengamos que llevar ciertos controles. Y realmente en Ecuador yo creo que es un poco escaso. Nosotros ya en Ecuador existe la posibilidad de hacer controles con ATP, por ejemplo, con tal vez marcadores fluorescentes que suelen un poquito más económicos para saber si existe una buena desinfección de los ambientes hospitalarios. Y bueno, eso es una limitante porque a veces la gente, los gerentes hospitalarios piensan que si yo contrato a alguien que haga limpieza y esa gente de limpieza puede limpiar igual un hotel, como hablabas en un momento, o un hospital. No, en el hospital hay que seguir estándares de calidad bastante altos, con controles para saber que realmente está bien desinfectado. Ahora, una pregunta, y esos microorganismos que están dentro del hospital, si una persona los adquiere y sale, ¿es capaz de proveerse, digamos, o puede contaminar a otras personas dentro de la misma familia y otras personas que estén en contacto con aquel que no se curó, digamos, o que no erradicó de manera apropiada ese microorganismo antes de salir del hospital? Realmente la transmisión de las bacterias una vez que tú sales del hospital es bastante pobre. No hay realmente documentos científicos que digan que alguien que se fue infectado con una bacteria multiresistente y acudió a su casa, haya infectado a los miembros de su casa, eso no existe. Tal vez con un microorganismo en particular que afecta más que nada a los médicos, porque estamos siempre atendiendo pacientes, que es el estafilococo, y que además es un habitante normal de nuestro cuerpo. Pero de allí, si tú coges un acenatobacter, una clepsia, muchas pacientes nos preguntan por la KPC, como dije, es un problema en los hospitales actualmente, pues la KPC no se ha visto que exista transmisión fuera del hospital por ahora, lo que sí siempre se estimula al paciente a la higiene de las manos. Por supuesto. Entonces, el lavarse las manos, ponerse alcohol gel en las manos, que ahora lo encontramos en cualquier tienda, en las tiendas, en las farmacias, determina la transmisión, no solamente de las multiresistentes, sino de cualquier bacteria o virus. Es decir, ¿el uso de este alcohol gel sí es efectivo, sí ayuda, o es el equivalente a lavarse las manos o no? El lavado de manos con agua y jabón no implica que tú elimines todas las bacterias de tus manos. Mientras que el alcohol, sí, el alcohol es uno de los antisépticos más efectivos que existen. Dura muy poco tiempo de acción, pero realmente es uno de los mejores que hay. Y por suerte lo contamos ahorita de forma, está diseminado por todo el mundo, lo puedes encontrar en cualquier lado. Así es, qué bueno, qué interesante. ¿Qué te parece si leemos nuestro siguiente mito? Dice, ¿es esencial elegir un hospital que cuente con un comité de control de infecciones que atienda las infecciones intrahospitalarias, asegurando así un buen nivel de atención y calidad? Pues bueno, esto querría decir que entonces no todos los hospitales cuentan con ese comité. ¿Será cierto o no? Bueno, eso es un tema un poquito álgido, hablar de qué hospitales cuentan y qué hospitales no. En la actualidad, el Ministerio de Salud Pública obliga a las instituciones, al menos de tercer nivel, segundo y primer nivel de atención, que cuenten con un comité de control de infecciones. Y bueno, nosotros hicimos un estudio hace muy poco, y ahora vamos sobre KPCs, por ejemplo, para determinar cuántos habían en el país, no en la ciudad. Y bueno, todos los hospitales con los que trabajamos tenían comités de control de infecciones. Correcto. Y bueno, aquí la cuestión sería más bien contar con comités de infecciones que exijan una alta calidad. Porque está bien que tengamos el comité de personas sentadas, conversando sobre qué es lo que hay que hacer, pero necesitamos gente que realmente produzca cambios. Y desde el punto de vista de pacientes, si yo me quiero hacer atender en una unidad de salud, vamos a hablar un poquito de lo ideal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los países del primer mundo? Es que tú puedes saber la tasa, o sea, el número de infecciones que tiene la institución a la cual tú vas a acudir. Y obviamente puedes escoger las que tengan menor número de infecciones. Ya. El Ministerio de Salud debería darnos esa información, ponerla pública para saber cómo estamos a nivel nacional, porque además nos ayuda a tomar, a los que hacemos prevención, nos ayudaría a tomar medidas de contingencia para poder trabajar mejor. Y para la población que conozca y sepan cómo están sus instituciones. ¿Qué también podríamos hacer y se debería hacer? Yo creo que en estos momentos en ninguna institución del país se está realizando. Estados Unidos, yo lo vi en uno de los hospitales más grandes de allá, en Denver. Ellos, a la entrada de cada unidad, terapia intensiva, neonatología, que son las más álgidas, donde tú con mayor frecuencia puedes ver infecciones por la gravedad del paciente, es que tienes colocados pósters o afiches, o puede ser simplemente una pizarra donde las personas vean diariamente cuántas infecciones se han producido, si es que se han producido infecciones, o cuánto tiempo han estado sin una determinada infección. Entonces las personas pueden sentirse seguras de que donde están siendo atendidos, se están llevando programas de control de infecciones con resultados óptimos. Claro, claro. Ahora, una pregunta. ¿Podría ocurrir que un paciente, cuando es transferido de un hospital a otro, se vaya llevando una infección hospitalaria y contamine otro hospital? Por supuesto. Y bueno, yo creo que, vuelvo, repito, las cabezas son un problema grande, y además estoy dedicando investigación acerca de este tema, ¿no? Y la transmisión de este microorganismo, por ejemplo, partió en el año 2009, en Estados Unidos, y después hay un paciente que aparece en la India, que viaja hacia Estados Unidos trayendo otro tipo de cepa. Entonces, bueno, estoy hablando un poquito de migración mundial. Aquí en Ecuador, las primeras cepas fueron de pacientes que vinieron de fuera del país. Ya. Entonces se empiezan a diseminar dentro de los hospitales, pero también habla de que nuestros controles no fueron óptimos para poder contener en algún momento la emergencia de estos microorganismos. Ok. Ahora, así, muy brevemente, has hablado varias veces de KPC, pero quisiera que les comentes a nuestros amigos televidentes qué tipo de enfermedad producen estas bacterias. La KPC es la sigla de Klebsiella productora de carbapenemassas. Tienen resistencia a casi todos los antibióticos, como decía, solamente son sensibles a colistín tigheciclina. Y la particularidad es que la Klebsiella es una enterobacteria. ¿Qué es una enterobacteria? Las enterobacterias viven en nuestro colon habitualmente. Entonces, tenemos altas probabilidades de que sin un hospital existe la transmisión y no hay un adecuado mecanismo de control de infecciones para prevenir su transmisión, nosotros podamos adquirir la bacteria. Y que la portemos. Podemos al principio portarlas, eso se llama colonización, sin causarnos ninguna infección. Y puede estar allí mucho tiempo y no molestar. Pero en pacientes que ya se sabe que están graves, como decía yo, a terapia intensiva, los que han sido sometidos a cirugías, pueden tener infecciones de cualquier tipo. Nosotros hemos visto neumonías, infección de pulmones, endocarditis, infecciones del corazón, meningitis, infecciones de cabeza, que son los más graves que hemos visto, infecciones de huesos, infecciones de las heridas quirúrgicas, realmente puede infectar cualquier localización. Es decir, en otras palabras, la bacteria se disemina por todas partes del cuerpo y puede infectar cualquier órgano y con la respectiva gravedad que eso implica, pues incluso puede ser tan grave que lo puede llevar a la muerte, ¿verdad? Por supuesto. Ok. Y hablando de eso, ¿qué te parece si leemos el siguiente mito? Y justamente dice, ¿es verdad que las infecciones hospitaleras causan la muerte? Lo que estábamos comentando. Entonces, ¿todas las infecciones hospitaleras causan la muerte? Es decir, ¿una persona que ya adquiere una infección hospitalera está destinada a fallecer o simplemente estamos hablando de una situación de alto riesgo? El hecho de que tú adquieras una infección intrahospitalaria no necesariamente indica muerte. Hay bacterias, y depende mucho del microorganismo para nosotros, ¿no? Bacterias que tienen mayor probabilidad de muerte por la escasez de antibióticos que existen, pero otras que no son tan graves. Hay otras que tú las puedes tratar de forma ambulatoria, o sea, el paciente puede llegar a la consulta, tener una infección y darle antibióticos vía oral por la boca para que vaya a la casa. Obviamente hay otras que no, como decía, yo hablé de las más graves, pero puede ser una simple infección en una herida muy pequeña, un puntito que se infectó y eso a veces ni siquiera necesita antibióticos. Entonces, dependerá de dónde se haya adquirido la infección, o sea, en qué lugar de tu cuerpo y del microorganismo de la bacteria. Por eso, bueno, ahí vamos a algo más. Es necesario que los hospitales tengan laboratorios de microbiología, que son los que detectan este tipo de microorganismos. A través de los cultivos, ¿verdad? A través de los cultivos. Perfecto. Bien, vamos a leer nuestro siguiente mito. ¿Qué tan cierto es que un quirófano no puede ser usado muchas veces el mismo día para prevenir infecciones o bacterias en el ambiente? Bueno. Y creo que depende de la desinfección, justamente, ¿no? Depende de la desinfección, exactamente. Lo que sí es cierto es que una vez que se utiliza el quirófano, tiene que ser desinfectado. O sea, después de cada cirugía debe haber una desinfección. Con antisépticos adecuados, con desinfectantes, perdón, adecuados. Y bueno, eso en Estados Unidos, ¿y por qué los nombro? Porque son nuestros entes reguladores en ciertos aspectos, ¿no? Tienen instituciones encargadas que avalen cada uno de los productos. Ya. Bueno, ya acá hemos visto varias situaciones, pero si usamos desinfectantes adecuados, debería estar completamente limpio el quirófano. Y perdón que te interrumpa. Sí, bueno, ahí es una cuestión importante y quería resaltarla. A veces en los hospitales me dicen, bueno, yo no me quiero operar en un quirófano donde haya existido un paciente con KPC. Y yo, bueno, una vez le decía a un ingeniero de mi hospital, del hospital en mi trabajo, y yo lo que le decía a él, yo quisiera tener la seguridad es que después de que operaron a cualquier paciente, esté bien desinfectado. Porque yo no sé qué paciente puede tener una u otra determinada bacteria. No hay forma de saberlo muchas veces. Entonces, hay que asegurar la desinfección adecuada en los hospitales. Y esa desinfección que tú bien mencionas, es obvio que no es con estos mismos líquidos que uno puede utilizar para limpiar el hogar. ¿Tienen algún tiempo de, quiero decir, una vez que los utilizas, debes dejar que actúen por un cierto tiempo o es una acción inmediata? Pregunto es porque uno pues escucha que hay hospitales o centros en donde entra un paciente y por las mismas va al siguiente y así uno piensa que ya es cuestión de que se desocupó el quirófano y puede ingresar otro paciente a ser intervenido. ¿O es un proceso que requiere algún tiempo? Requiere algún tiempo, dependiendo del desinfectante. Puede ser 20 minutos, una hora. También depende del clima del lugar. Quito, por ejemplo, tiene un clima más seco porque duplicas el desinfectante y tiene que secarse solo, sin estar usando ningún equipo ni instrumento para secar. Entonces depende del desinfectante y del ambiente. Muy bien, muy interesante. Ahora, ¿qué te parece, Carmen, si en el siguiente bloque hablamos un poquito sobre justamente cómo podemos prevenir que se den estas infecciones hospitalarias dada la gravedad que tú muy bien lo has comentado? Y, amigas, amigos, no se vayan. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Vida Mejor Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy hablando sobre infecciones hospitalarias en compañía de la doctora Carmen Soria Segarra. Pues bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre algunos mitos y se nos quedó un último mito en el tapete que vamos a leerlo en este momento. Dice, ¿es verdad que si un doctor es con una enfermedad viral no podría operar o posee una enfermedad viral no podría operar? ¿Qué opinas? ¿Será cierto eso? Bueno, realmente dependería de lo que tenga, ¿no? Claro. Pero en general los médicos que tienen una infección como influenza, por ejemplo, no deberíamos ni ir a trabajar. Exactamente. Entonces hay políticas en los hospitales en donde hay restricción de trabajo para este personal, para evitar infectar a los pacientes. De hecho, y no solo los médicos, las personas que normalmente adquieran una infección viral, sobre todo, pues muy importante, deberían de quedarse en su casa descansando y también, o sea, deben de quedarse en casa por dos razones. Primero, porque obviamente el descanso es un aspecto muy importante en el proceso de recuperación. Y segundo, para evitar que otra gente se contagie, ¿verdad? Algo parecido sucede con los niños y por eso ahora en los colegios se insiste mucho en el tema de que si su niño está enfermo, pues no se lo envía al colegio, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien, entonces, en este bloque, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre la prevención? ¿Cómo evitar que se produzcan estas infecciones hospitalarias? No sin antes revisar una nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Estrategias preventivas. Distanciar a los pacientes de los focos de contagio. Minimizar la presencia de visitantes y pacientes en los hospitales al mínimo imprescindible. Puede permitir evitar o reducir el contagio con otros enfermos y visitantes. Refuerzo de la profesionalización del personal sanitario. Otro factor de prevención es disminuir las rotaciones del personal sanitario, ya sea por eventualidades, sustituciones o cambios de turno. De esta manera, también se reduce la presión y permite a los profesionales del sector atender los protocolos de seguridad y asepsia. Optimizar las medidas sanitarias. Tomar medidas como un simple lavado de manos y limpiar los ambientes con mayor frecuencia puede ayudar a mitigar estos riesgos. De igual manera, educar a los visitantes del enfermo sobre las medidas de higiene y sobre todo los horarios establecidos para su visita, así como el ingreso de objetos inanimados a la unidad del paciente puede bajar los niveles de contagio. Bien amigos, recuerden que estamos atentos a sus consultas a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Bueno Carmen, ahora, hablando de la prevención, obviamente pues existen varias estrategias para la prevención de este tipo de infecciones y estrategias que las pueden llevar a cabo no solo los profesionales de la salud, sino como bien veíamos en la nota, las personas que muchas veces acuden a visitar a sus enfermos. Entonces quisiera que nos cuentes qué nomás se puede hacer para evitar que, digamos, o reducir, porque yo creo que evitar es un poco utópico, ¿verdad? Infecciones hospitalarias siempre han habido y siempre van a haber, pero lo importante es reducirlas al máximo, ¿verdad? ¿Cómo podemos reducir al máximo la aparición de este tipo de infecciones? Bueno, si hablamos desde el punto de vista de un familiar que va a acudir a ver un paciente, en la actualidad todos los hospitales cuentan con alcohol gel, entonces están en cada habitación o antes de entrar a los salones donde se encuentran los pacientes, higienizarse las manos, lavarse las manos, ponerse alcohol gel antes de entrar a la habitación con mi paciente. Y una vez que termino la visita o una vez que salgo de la habitación donde está mi familiar, igual, colocarme alcohol gel a la salida de la habitación. Creo que es una de las medidas más importantes. Si tengo gripe, no ir a visitar a mi paciente. En los trasplantados, por ejemplo, que es donde las defensas se las bajamos al máximo para poder aceptar el nuevo órgano, no puede ir nadie que tenga gripe. Nadie que tenga ningún problema viral porque pueden transmitírselo al paciente. Entonces, lo mismo, no acudir si estoy enfermo a visitar a algún familiar o pariente mío. Hay instituciones donde se colocan los llamados aislamientos de contacto, aislamientos respiratorios. Cumplir con ese tipo de aislamiento que se ha colocado, casi siempre lo puedes observar en la entrada de la habitación. En la puerta se pone un cartel para que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, cumplir con el aislamiento, de manera que no haya transmisión de infecciones hacia el paciente, que el visitante que vaya a ver al paciente no se infecte, pero además evitamos la transmisión entre los demás pacientes. De hecho, hay casos en donde se limitan mucho las visitas, ¿verdad? Porque, bueno, es común que cuando tenemos a nuestras personas o a nuestros familiares, amigos, enfermos, pues uno quiera irlos a visitar para saber cómo están ellos, su familia y demás. Pero a veces hay personas que tienen muchos familiares y muchos amigos. Entonces, esa clínica o hospital se llena de gente y todos quieren ver al enfermo. Y realmente eso no es lo mejor, no es lo más idóneo, justamente por, entre otras cosas, por la condición en la que se encuentra y porque se puede favorecer este tipo de infecciones. Por supuesto, la transmisión de infecciones. Claro, deberíamos limitar las visitas. A veces vamos 10 personas a ver un paciente y no es lo más adecuado. Y los niños también, a veces van llevando hasta niños. Sí, los niños no deben ir a los hospitales de adultos. Y, bueno, desde el punto de vista de los directores de hospitales que deben contar con comités de control de infecciones, que tengan números, tasas de infecciones intrahospitalarias, que estén asegurados la disponibilidad de insumos para la higiene de manos, que cuenten con alcohol gel, con agua, con jabón, con otro tipo de antisépticos, que se haga una buena desinfección hospitalaria. No habíamos tocado nunca el tema de la esterilización, pero la esterilización es un tema grandísimo, es una especialidad para enfermeros en donde se debe asegurar ese nivel de calidad. Y, bueno, capacitar. Eso es otra de las cosas que se puede hacer, que debemos hacer. Lamentablemente en Ecuador tenemos poca capacitación y realmente somos muy pocos los profesionales que estamos especializados solamente en prevención de infecciones. Los infectólogos son pocos también, pero mucho menos los que estamos titulados para hacer prevención de infecciones en el país. Entonces hay que capacitar a la gente, tanto de los hospitales, también a las visitas, para que de esa forma logremos tener mejor calidad de atención. Y a propósito de eso, justamente nuestra querida universidad tiene una iniciativa en donde tú la estás liderando, ¿verdad? Un curso que se va a llevar a cabo para capacitar a profesionales de la salud. Cuéntanos un poquito sobre ese curso, cuándo se va a llevar a cabo, a quiénes va dirigido, etc. Bueno, es un curso en el cual nos está ayudando la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Habla específicamente sobre el control de infecciones y epidemiología hospitalaria. Vienen 10 expositores internacionales. Todos son líderes de opinión en este tema en Latinoamérica. Y vamos a hablar de tasas, como sacar tasas de incidencia, prevalencia, manejo de brotes hospitalarios, aislamientos, desinfección de hospitales, construcción de hospitales, que es un tema que siempre se olvida. Cuando uno construye un hospital debe tener gente de control de infecciones para que te ayude a visualizar rápidamente las medidas que después sean aplicables dentro de los hospitales. Está dirigido a cualquier profesional de salud que esté interesado en el tema. Y también para la gente que hace dirección o gerentes hospitalarios, porque eso les permite tomar decisiones. El tema de infecciones a veces genera altos costos a la salud en general. El Ministerio de Salud Pública, al hospital, a la seguridad social, se gastan recursos innumerables en tratar a los pacientes infectados. Entonces, pero en prevención gastamos muy poco. Entonces, está dirigido para directores, para gerentes, médicos, enfermeras, odontólogos, terapia respiratoria, cualquier profesional de salud que desee conocer sobre este tema. ¿Y en qué fecha se va a llevar a cabo el curso? Del 15 al 19 de agosto, son 40 horas con aval académico de nuestra querida universidad, que es la que está apoyando el curso. Muy bien, perfecto. Así que ya saben, amigos, en el mes de agosto tenemos este curso muy importante. Igual vamos a disponer a través de nuestras redes sociales y nuestra querida televisión, pues, más información sobre este curso. Así que estén atentos, estén muy atentos. Ahora bien, quiero volver al tema de los antibióticos, porque eso es algo que normalmente, pues, es muy común que las personas, repito, cuando se sienten enfermas por sí mismas, acudan a la farmacia, y a lo mejor tienen una receta de una consulta previa de un médico cuando estuvieron con determinados síntomas, vuelven a aparecer esos mismos síntomas y dicen, ah, bueno, esto fue lo que me recetaron la vez anterior, y basado en eso van a la farmacia y compran dicho antibiótico. Entonces, quiero que nos expliques, ya, y enfatices sobre todo en la importancia que tiene esto de no hacer eso de forma, digamos, independiente, sin el debido asesoramiento de un profesional de la salud. ¿Sí? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, como les decía, el uso de antibióticos genera resistencia. Las bacterias generan resistencia casi de inmediato. Si seguimos así, lamentablemente, el camino es que se espera que dentro de, en el 2025 no tengamos antibióticos para tratar a ciertos patógenos. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad para disminuir este impacto enorme que vamos a tener en nuestra salud? Es tener primero conciencia de que no, el antibiótico no cura todo. Exactamente. Incluso a los médicos, tener conciencia de que el antibiótico no es un medicamento que se pone simplemente para tranquilidad del médico o del paciente. No, necesitamos que tenga indicaciones precisas. Cuando el paciente realmente tiene una infección bacteriana, que sea tomado con indicaciones médicas, no automedicado, no puede ir a la farmacia y que simplemente el de la farmacia, que muchas veces no es ni licenciado, sino un bachiller, me medique algo, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos que profesionales capacitados sean los encargados de poder medicar esta medicación que ya va siendo bastante escasa a veces en disponibilidad y que sea tomado de acuerdo a las indicaciones precisas del médico, a la hora adecuada, en el tiempo adecuado y para la infección adecuada. De hecho, ahí también quiero enfatizar algo que mencionaste en algún momento, ¿no? Que mucha gente va a la consulta donde el médico y a veces el médico no considera necesario dar un antibiótico. Entonces, hasta se ponen un poco molestos porque dicen, no, porque nomás está recetando nada o la vez anterior me dieron antibiótico. Pero no es así, no siempre es necesario el consumo de antibióticos. Sobre todo en las enfermedades de tipo viral, no van a requerir consumo de antibióticos. Así que para poder discriminar apropiadamente cuándo se debe, cuándo no se debe de consumir antibióticos, pues ahí es que el médico juega un papel, un rol importantísimo, mis amigos. Así que ya saben, por favor, no se automediquen. Ya lo hemos dicho también en ocasiones anteriores en este programa. Así que por el momento, eso es uno de los aspectos más importantes. Ustedes también tienen que contribuir a evitar este problema de la resistencia bacteriana. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues primero que nada, no automedicándose. Ya regresamos con más de su programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Amigos, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy estamos hablando sobre las infecciones hospitalarias en compañía de la doctora Carmen Soria Segarra, experta en infectología. Bien, entonces, en este último bloque, Carmen, quisiera pues continuar un poquito con las recomendaciones. Ya dijimos en el bloque anterior que un aspecto extremadamente importante es, en primer lugar, pues el tema del aseo. Lo básico es el aseo de las manos, ya no solo con agua y jabón, sino con el alcohol. La capacitación, obviamente, el conocimiento, no solamente de los familiares que acuden a la visita de sus enfermos, sino también, obviamente, el personal de salud que se encuentra en el hospital y también el administrativo. Y para eso habíamos dicho que nuestra querida universidad está preparando un curso justamente para capacitar, en este sentido, sobre la prevención de este tipo de infecciones que lo lidera nuestra querida amiga Carmen. Y, bueno, pues también habíamos comentado la importancia que tiene el uso y abuso de los antibióticos, sobre todo cuando dichos antibióticos no son necesarios. Normalmente, si una persona tiene una infección de origen viral, no se deben de consumir antibióticos, tanto en adultos como en niños, muy importante. Y por eso que el médico es el que ayuda a discriminar cuándo se requiere y cuándo no. Por favor, no se automedique nuevamente, insistimos en eso. Bien, ahora, Carmen, en este último bloque, ¿qué te parece si nos das unas últimas recomendaciones? Tú me estabas comentando algunas cosas interesantes tras las cámaras durante la pausa y de una realidad que estamos viviendo en este momento y justamente quisiera que lo compartas con nuestros amigos televidentes justamente para motivarlos más en este sentido y, pues, evitar que se sigan produciendo este tipo de infecciones. Bueno, insistiré en la recomendación que hice hace un momento, ¿no? Higiene de manos, lavarse las manos. Hay un movimiento muy grande que incluso el paciente le pida a su médico que se lave las manos, porque nosotros nos podemos olvidar. No debería, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces, que le pida a su médico y le insista en que tiene que lavarse las manos antes de tocarlo, antes de entrar a la habitación. Y el médico debe haberse higienizado sus manos con el colegial que está disponible en casi todas las habitaciones. Y, bueno, conversábamos sobre un tema importantísimo y es que, lamentablemente, en América Latina y en estos países llamados en vías de desarrollo, las tasas de infección son mucho más altas que en los países del primer mundo. Y, lamentablemente, no solamente las tasas de infección, sino la presencia de bacterias multiresistentes. ¿Qué ha generado eso? Yo ponía y hablaba mucho de la KPC. La KPC es un problema en América Latina, en toda América Latina, muy grave. Las tasas son muy altas. Por ejemplo, Estados Unidos habla de una prevalencia alta para ellos del 5% y en América Latina, las instituciones y países donde han hecho seguimientos, alrededor del 30%. Entonces, la diferencia es muy grande. ¿Qué ocurre en Estados Unidos donde no es un problema grande? Ellos son los que producen los medicamentos. El primer mundo es el productor principal de antibióticos, dan la inversión en las compañías farmacéuticas para generar antibióticos y, obviamente, lo hacen en relación a sus problemas. En el caso de KPC, no es un problema para ellos. De manera que no se están creando nuevas moléculas de antibióticos. No esperamos nada nuevo en antibióticos para tratar específicamente esta bacteria. Y, bueno, como les decía, tenemos resistencia a los únicos antibióticos posibles de tratarlos, que es colistintia y gaciclina. Hay pacientes que ya no tienen opción de tratamiento en Ecuador y hay otra molécula que es ceftacinima de Bidactan, que no está en el país y puede llegar a costar 3 mil dólares al día el tratamiento de ese paciente. Entonces, la situación es muy grave. Nos vamos a quedar sin antibióticos si es que desde no cuidamos el antibiótico ni en los hospitales, ni en la comunidad, ni las personas que acuden e insisten, a veces el paciente insiste en que se le dé un antibiótico, porque si no le das un antibiótico eres mal médico. Entonces hay que crear conciencia. En los hospitales, en las casas, en los padres de los niños, hay quienes trabajan en las escuelas de los niños para que los niños también insistan a sus padres y lleven esta bandera de no uso de antibióticos cuando no se necesita por esta emergencia de bacterias multiresistentes. De hecho, uno da por sentado el tema este de la aparición de antibióticos nuevos. Dice, bueno, ya hay resistencia para este antibiótico, ya saldrá uno nuevo, pero lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Es decir, la empresa farmacéutica o las empresas farmacéuticas obviamente consideran esto también un negocio, ¿ya? Y obviamente, pues, ese negocio es en función de cierta inyección, ¿ya? De dinero que se hace en función de investigación y otros aspectos más que son necesarios para desarrollar esos fármacos. Y eso, a su vez, está en función de, como tú bien dices, las necesidades. Pero ellos ven sus propias necesidades. Y en el primer mundo, que es donde se fabrican, donde se generan estas moléculas, pues, como tú bien dices, pues lo tienen mucho más controlado. Entonces, si ellos pueden, nosotros también podemos. Así es. ¿Sí? Sino que yo creo que este tema, insisto, y aquí es donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena porque no es un problema, si bien es cierto el tema de hoy habla sobre las infecciones hospitalarias, no es un problema de los hospitales, es un problema de todos en general, ¿ya? Y esto de ir a una farmacia y poder tener acceso libre a cualquier antibiótico sin ningún tipo de receta médica, pues me parece una cosa en lo personal que, si bien es cierto, para, desde cierto punto de vista suele sonar un poco cómodo para ciertas realidades, digamos, ¿ya? En cambio, se vuelve desastroso desde el punto de vista de la salud pública, ¿verdad? De poder adquirir cualquier tipo de medicamentos en la farmacia, incluso sin receta médica. Así que no queda más que, pues, concienciar esto a nuestra población y pedirles que, por favor, visiten a un profesional de la salud cuando tengan la necesidad de hacerlo y respeten nuevamente su condición de experto en la materia y si a este le recomiendan no usar antibióticos, pues no lo usen, quiere decir que no lo necesitan, ¿no es así, Carmen? Por supuesto. Bien, amigas, amigos, estamos quedándonos ya con pocos minutos antes de nuestro programa. Recuerden que este episodio se va a reprisar a partir de las 7 de la noche y que nosotros salimos en vivo y en directo a nivel nacional a partir de las 9 de la mañana siempre hablándose de un tema de salud de interés para todos ustedes. Nuevamente, Carmen, quisiera agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Es una profesional de primera, una de las pocas en el país. Como tú bien has dicho, son pocos los infectólogos preparados, ¿ya? Y, pues, te agradecemos mucho que compartas tus conocimientos y no solamente aquí a través de este programa, sino a través de estas iniciativas en cursos, ¿ya? Para nuestros profesionales en la salud, ¿ya? Así que, gracias, Carmen, nuevamente. Y a ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros, ¿sí? Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. Javier Landívar, su médico en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.